lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 12 de octubre libro de sacarias capítulo 3 visión del sumo sacerdote josué me mostró al sumo sacerdote josué el cual estaba delante del ángel de jehová y satanás estaba a su mano derecha para acusarle y dijo jehová a satanás jehová te reprenda o satanás jehová que ha escogido a jerusalén te reprenda no es este un tizón arrebatado del incendio y josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo quitarle esas vestiduras viles y a él le dijo mira que he quitado de ti tu pecado y te ha hecho vestir de ropas de gala después dijo pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de jehová estaba en pie y el ángel de jehová amonestó a josué diciendo así dice jehová de los ejércitos si enduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza también tú gobernarás mi casa también guardarás mis atrios y entre estos que aquí están te daré lugar escucha pues ahora josué sumo sacerdote tú y tus amigos que se sientan delante de ti porque son varones simbólicos y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo porque aquí aquella piedra que puse delante de josué sobre esta única piedra y siete ojos y aquí yo grabaré su escultura dice jehová de los ejércitos y quitaré el pecado de la tierra en un día en aquel día dice jehová de los ejércitos cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera sacarías capítulo número 4 el candelabro de oro y los olivos volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo que ves y respondí he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él dos olivos el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda proseguí y hablé diciendo aquel ángel que hablaba conmigo qué es esto señor mío y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo no sabes qué es esto y dije no señor mío entonces respondió y me habló diciendo esta es palabra de jehová a ser babel que dice no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho jehová de los ejércitos quién eres tú o gran monte delante de ser papel serás reducido a llanura él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia gracia a ella vino palabra de jehová a mí diciendo las manos de ser babel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerás que jehová de los ejércitos me envió a vosotros porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de ser babel estos siete son los ojos de jehová que recorren toda la tierra hablé más y le dije qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda hablé aún de nuevo y le dije qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro y me respondió diciendo no sabes qué es esto y dije señor mío no y él dijo estos son los dos ungidos que están delante del señor de toda la tierra sacarías capítulo 5 el rollo volante de nuevo alcé mis ojos y miré y aquí un rollo que volaba y me dijo qué ves y respondí veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho entonces me dijo esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra porque todo aquel que hurta como está de un lado del rollo será destruido y todo aquel que jura falsamente como está del otro lado del rollo será destruido yo la he hecho salir dice jehová de los ejércitos y vendrá la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre y permaneceré en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras la mujer en el efa y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale y dije qué es y él dijo este es un efa que sale además dijo esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa y él dijo esta es la maldad y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa alzó luego mis ojos y miré y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y los cielos dije al ángel que hablaba conmigo a dónde llevan el efa y él me respondió para que les sea edificada casa en tierra de sinar y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base sacarías capítulo 6 los cuatro carros de nuevo alcé mis ojos y miré y aquí cuatro carros que salían de entre dos montes y aquellos montes eran de bronce en el primer carro había caballos a las ales en el segundo carro caballos negros en el tercer carro caballos blancos y en el cuarto carro caballos overos rusos rodados respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo señor mío qué es esto y el ángel me respondió y me dijo estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del señor de toda la tierra el carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte y los blancos salieron tras ellos y los overos salieron hacia la tierra del sur y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra y dijo id recorred la tierra y recorrieron la tierra luego me llamó y me habló diciendo mira los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte coronación simbólica de josué vino mi palabra de jehová diciendo toma de lo del cautiverio a eldai a tobías y a hedaias los cuales volvieron de babilonia irás tú en aquel día y entrarás en casa de josías hijo de sofonías tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote josué hijo de josadac y le hablarás diciendo así ha hablado jehová de los ejércitos diciendo he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de jehová él edificará el templo de jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos las coronas servirán a elem a tobías a jedaias y a en hijo de sofonías como memoria en el templo de jehová y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de jehová y conoceréis que jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros y esto sucederá si oyeréis obediente la voz de jehová vuestro dios